Estos son los titulares en Hora 22. Estos son los titulares en Hora 22. Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén, Hora 22. ¿Cómo le va? Bienvenido. Comenzamos de inmediato a revisar informaciones a través de las pantallas del Canal 11 de Puerto Aysén, Canal 38 de Puerto Cines. La primera información da a conocer que el traslado de interno del centro de detención preventiva de nuestra ciudad a cárcel de Puerto Montt se ajusta a una orden de régimen interno, según lo señaló el alcaide del centro de detención preventiva. Dentro de las facultades de la administración preventiva está a determinar los establecimientos en que los internos cumplan sus condenas. Si bien es cierto, los traslados de Aysén a otras regiones consideran también un tipo de lejanía, pero es parte de la administración. El traslado, el último traslado que se ha cumplido ya está en base a lo dispuesto por la autoridad institucional. Y dice relación con mantener el resguardo de la seguridad de la población penal en general. Podemos señalar que la persona que es trasladada ha mantenido una pésima y una mala conducta, con falta de reiteradía al régimen interno, agresiones a otros internos de forma reiterada. Por lo tanto, lo que se busca con este traslado es mantener la seguridad del resto de la evolución penal. Hay que recordar que está en una unidad pequeña, de medianas condiciones de seguridad y para internos de mediana o baja complejidad o compromiso electoral. Por lo tanto, también es importante señalar que los internos que deseen permanecer en esta unidad, cumplirse con condenas en esta unidad, de en ajustarse al régimen interno, mantener un buen comportamiento y sobre todo aprovechar la instancia de reinserción que tiene esta unidad. Tiene un set para trabajar, un liceo al cual asistir y también oportunidades para reinsertarse. Pero principalmente depende de la disposición del interno a modificar su conducta, no cometernos ilícitos estando ya condenados. Y sobre todo, mantener un mínimo margen de respeto hacia la autoridad penitenciaria, hacia el resto de los internos condenados, imputados inclusive. Por lo tanto, esta medida no es la que nosotros quisiéramos adoptar. Lo ideal sería que todos los internos trabajaran acá para su reinserción. Pero cuando ya hay situaciones que exceden los cánones normales de comportamiento, se deben adoptar estas medidas que tampoco son definitivas. No significa que el interno no puede volver a ingresar a la autoridad, pero sí debe mejorar su comportamiento. Y para eso también la institución debe adoptar los recuerdos que permitan que un interno de mal comportamiento, o refractario del sistema, cumpla su condena en un establecimiento con mayores condiciones para la seguridad, como lo es en este caso la unidad de Puerto Man. ¿Cómo ha hecho presente a las familias esta incomodidad, digamos? Bueno, su señora madre visitó el establecimiento, fue entrevistada por el suscrito. Claramente no es una situación cómoda para la familia. Uno entiende que exista molestia de que no estén conformes con la medida, pero también es necesario señalar de que el interno que ingresa a Estonia es una persona mayor de edad y que debe respetar las normas de convivencia dentro de nuestro nacimiento. La Corte Suprema ratificó la legalidad del proyecto Cuervo de Energía Austral. Conversamos precisamente con el gerente regional del proyecto Energía Austral, Alejandro Borges, quien se refiere a esta ratificación legal de la Corte Suprema. La noticia es muy importante para Energía Austral. En horas de la tarde de ayer, alrededor de las dos y media de la tarde, nuestros abogados que estaban defendiendo la causa en la Corte Suprema nos han informado que la decisión del máximo tribunal del país ha dicho que se mantiene firme la resolución de calificación ambiental del proyecto Cuervo con un voto de cinco votos a favor y cero en contra. Es un fallo contundente, es una votación contundente que ratifica el fallo de primera instancia de la Corte de Apelaciones que también en su oportunidad había dicho que se mantenía firme la resolución de calificación ambiental. Lo que ello indica es que todo el proceso que se hizo durante la evaluación, durante los estudios que se solicitaron durante y post de evaluación al proyecto Cuervo están bien realizados y por eso nos da mucha tranquilidad y recibimos esta noticia repito con tranquilidad porque sabemos que no es la única instancia en donde se puede apelar o se puede reclamar. En adelante está el Comité de Ministros que también tiene que tomar una decisión respecto al proyecto y también el Tribunal Ambiental de Valdivia que tiene que tomar conocimiento de las reclamaciones que allí se pudieran presentar. Pero por el pronto estamos tranquilos, tenemos que seguir trabajando los compromisos que tenemos en la resolución de calificación ambiental, tenemos que desarrollar un proyecto importante para la comuna de Puerto Aysén, para la comunidad que es el proyecto turístico en Bahía Cantilada y también tenemos que seguir trabajando en la mesa de la energía que está constituida por un representante del gobierno regional, por la Ceremia de Energía, por la Ceremia de Ambiente y un representante de energía austral para buscar los mecanismos de rebaja de la tarifa energética principalmente para Puerto Aysén y la región. El Jardín Infantil Los Chilcos presentó talleres artísticos bajo el programa denominado El Arte en las Matemáticas. Pasamos a revisar la información que da cuenta entonces de esta actividad. Todo el trabajo pedagógico que se realiza en las actividades recreativas es fundamental en las familias. Es decir, de hecho es la primera formadora de aprendizaje de los niños, por lo tanto su participación dentro del establecimiento es crucial. Bueno, se han preparado bastantes días para estos números. Estos números artísticos basados en lo que es matemático o lenguaje están establecidos una vez al mes, por lo que es alternativo ya tanto lenguaje o matemático y los niveles están preparándose una o dos semanas antes de cada actividad. ¿Este proyecto tiene una manera de enfocar el tema matemáticas, por ejemplo, de manera diferente? Exacto, crear estrategias innovadoras dentro del establecimiento, en este caso de cada nivel y trabajarla de una manera más creativa. Si bien es cierto, una de las cosas más importantes es el juego para los aprendizajes de los niños, así que la idea es trabajarla de una manera lúdica, ya sea representarlo en canciones, juegos, algunas dramatizaciones y enseñarla de una manera más lúdica, como decía, y que sea más significativa para el niño o niña. ¿Para cuándo espera el resultado de todo este trabajo que se ha hecho? Bueno, estas actividades están dentro de nuestro proyecto educativo, que se está integrando recién este año, y la idea es tener de aquí a octubre algunos resultados, avances, de acuerdo a las evaluaciones que se hacen tres veces al año, las grandes evaluaciones. Bueno, hay muchos temas que se pueden abordar y que permitan también ir entregando este tipo de enseñanza a los niños. Se trabaja más que nada lo que es lógico-matemático y otros ámbitos como son formación personal y social. Se trabaja la autonomía del niño, se trabaja mucho la identidad, y también se trabaja mucho con lo que es el entorno. Por lo tanto, en este caso priorizamos las matemáticas, pero por ende también trabajamos los otros núcleos que deben corresponder al desarrollo de los niños y niñas. Hablamos del compromiso de los papás aquí, justamente en la actividad, pero en la casa, en lo que significa también ayudar para la entrega de la educación, ¿se siente el compromiso de los papás? A ver, cuando nosotros trabajamos planificación, existe la participación de la familia, y esa participación ya sea en tareas al hogar o también recursos que puedan enviar de creación de los padres, es crucial también para esos aprendizajes. También integrar a los padres dentro de las experiencias de aprendizaje, dentro del aula, también es una metodología, una estrategia que se involucra a los padres y que es para los niños o niñas y también para el jardín, es muy importante, es mantener una estrecha relación en los aprendizajes de los niños y niñas. La existencia es fundamental, la estaban anotando por ahí, porque significa también para ustedes balancear un poco, ¿qué tal cantidad o calidad de compromiso hay? Bueno, nosotros, como es un proyecto educativo que el establecimiento está empezando a trabajar, también nosotros tenemos que tener un recuento, una información de la participación de la familia en este caso, por lo tanto igual anda un registro de asistencia y también una evaluación de parte de la familia, de nuestras actividades con el fin de obviamente mejorar y tratar de involucrarla más en este proyecto educativo. Con dos interesantes encuentros, se inaugura el próximo domingo la segunda versión del campeonato Futsal, que es organizado por Salmón Chile, denominado Copa Salmón Chile. Hoy fue el sorteo entonces de los equipos participantes, la nota con el coordinador de este evento, Pedro Álvarez. Se viene bastante bueno este campeonato de Futsal, es la segunda edición de este campeonato de la Copa Salmón Chile, siempre hay una gran cantidad de equipos inscritos, todos peleando por el trofeo, que es un trofeo bastante bonito y grande, así que hoy día se hizo la fase de conformar los grupos y ver las primeras fechas, así que muy entretenido, muy alegre la conformación de cada uno de estos grupos. Muy bien. ¿Son en definitiva cuántos grupos y cuántos son los equipos que participan en el campeonato? Son tres grupos, cada grupo es de cinco equipos, los cuales en una primera fase juegan todos contra todos, al igual que en el mundial, ¿cierto? Clasifican los dos mejores de cada grupo, los cuales ya empiezan una fase de octavos de final, cuartos de final, semifinal, para llegar finalmente al campeón de esta copa. Y el actual campeón es la Municipalidad de Aysén y ese equipo sale jugando el día domingo, ¿no? Exactamente, el campeón actual es la Municipalidad de Aysén, el año pasado ellos obtuvieron el trofeo, ¿cierto? Y inauguran esta fecha jugando el primer partido de la Copa. ¿Y el año pasado fue la misma cantidad de equipos que participaron? No, el año pasado fueron menos equipos, pero por una cuestión de tiempo, ¿cierto? Este año ya se hizo con un poco más de antelación, por lo cual se pueden agregar más equipos y por lo tanto hacer más fechas. Bueno, veíamos ahí el entusiasmo entonces para esta primera fecha, invitar quizá a la comunidad también que nos acompañe, ¿no? Ah, por supuesto, las primeras fechas se van a realizar en el gimnasio litoral austral, se van a jugar los días domingo, esta fecha se inaugura, este domingo, 24 a las 19 horas. Así que están todos invitados en el gimnasio litoral austral para que vayan a ver un poco de futsal de las empresas. Bueno, ¿qué quedó el año pasado? ¿Cuál fue la experiencia? El entusiasmo también de las empresas, me imagino, muy importante. Ah, por supuesto, cada empresa, ¿cierto? Defendiendo sus colores, poniéndole todo el corazón, ¿cierto? Y toda la garra para obtener finalmente el campeonato. Y hay muy buen nivel también, porque en las empresas hay muy buenos jugadores. ¿Apuesto por que sea un buen campeonato como el del año pasado? Sí, por supuesto, es un campeonato muy entretenido, se va dando por fases, así que todos los equipos que juegan tienen un mínimo de partidos, no es que pierdan y se vayan, ¿cierto? Ya todos juegan por lo menos cuatro partidos para empezar. Y los dos mejores de cada grupo, ¿cierto? Avanzan a la siguiente etapa, donde ya es una cuestión de muere, muere, como se dice, ¿cierto? Que el equipo que pierde se va, pero así es el deporte. Unos pierden, otros ganan. En este caso vamos a ver durante las siguientes fechas quién va a ser el equipo que se va a quedar con el trofeo. En cuanto a las planillas y el albichaje, ¿la empresa también se involucra en eso? ¿Ellas son parte también de la actividad? No, 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 eso es todo externo, sí, por una cuestión de transparencia, más que nada, ¿cierto? Para que no haya alguna especie de compadrasco, que se yo, como se le llame. Se contratan árbitros de afuera que no tengan relación con los equipos que juegan, así se desarrolla de mejor forma el campeonato. Diversas actividades se está realizando, la Escuela Básica de Rivera Sur, aquí en nuestra ciudad, y otras también que están programadas para los próximos días. Sobre esto se refiere la directora del establecimiento educacional. La semana pasada, el día jueves 14 de la tarde, tuvimos una actividad bastante entretenida con los niños, que fue muy provechosa porque se arrendaron los juegos inflables, tuvimos unos monitos que estuvieron acompañando a los chiquillos, tuvimos los juegos, taca-taca, el ping-pong, la cama elástica, y ellos pudieron disfrutar bastante, y más que nada para darles a ellos un incentivo para comenzar este segundo semestre, que se nos viene con muchas actividades, muchas cosas. Lo bueno de esta actividad es que pudimos participar todos en el establecimiento, los papás también, fue una sorpresa porque la verdad lo tuvimos muy guardado para que cuando llegaran los juegos se inflaran, y ahí recién los niños supieron que tenían esta actividad y lo disfrutaron mucho, y nos quedamos muy satisfechos porque los niños grandes, que normalmente son como un poquito más desordenados, más inquietos, la verdad es que ellos ayudaron mucho para que los chiquititos disfrutaran de este castillo inflable, de los monitos y todo eso, así que fue muy provechoso, muy entretenido y quedamos muy contentos, bueno, los niños especialmente. ¿Directa, la vida de nuestras actividades, por de pronto una que tiene que ver con la comida saludable? Sí, nosotros estamos trabajando con la Seremia de Salud en todo lo que tiene que ver la prevención y la protección de nuestros niños, y dentro de esas actividades tenemos la próxima semana un taller que viene un chef de Coyhaique a trabajar con los alumnos de tercero y cuarto año básico durante toda la semana, en la jornada de la tarde, y también todo lo que tiene que ver con prevención de escuela segura, de escuela libre de tabaco, y todas esas cosas. La Seremia de Salud también nos ha puesto una profesora de educación física que viene a hacer pausas saludables a los cursos de prebásica, en este caso transición 1 y transición 2. Así que también esa es parte de nuestro proyecto educativo, todo lo que tiene que ver con el cuidado, el autocuidado, la prevención de los niños. Bueno, en septiembre partimos con un concurso literario, y después también con todo lo que tiene que ver con las actividades de fiestas patria. Sí, en septiembre tenemos el concurso de creación de cuentos para los alumnos de proyecto de integración de la comuna. En nuestra escuela el año pasado las encargadas de este proyecto organizaron esto y dio muy buenos resultados. Sabemos que tenemos que ir mejorando. Este año vamos a invitar a todas las escuelas a participar, y tenemos varias cosas ahí como en camino para septiembre. Tenemos el acto de fiestas patria y también queremos hacer unas pequeñas fondas para poder participar los papás con los niños. El año pasado tuvimos algo así y fue bastante provechoso y pudimos disfrutar harto. Para este año también tenemos eso. La directora del hospital local se refiere sobre la aparición de un timbre de recaudación del centro asistencial que apareció junto a otras especies recuperadas por carabineros de un robo. Esto es en lo que manifestó entonces la directora del hospital local. El timbre es un timbre que se utiliza en nuestro establecimiento, un instrumento público, que fue sustraído en el mes de noviembre del año pasado y que se tomaron todas las medidas administrativas que proceden en una institución pública. Se nos dio cuenta de esta situación a través de carabineros que fue recuperado y se agradecen las redes de apoyo y, bueno, para transmitir a la comunidad la total tranquilidad de que ya va a estar en nuestro poder en este minuto, estar en resguardo de fiscalía. Y eso. Directora, lo que sí está claro es que en su momento cuando se extravía este elemento público se hace la denuncia correspondiente rápidamente. Tengo entendido que sí. Yo no estaba en ese minuto en la administración, pero lo que procede por ser un instrumento público se deriva la información y la denuncia donde procede en este momento en fiscalía. Lo que yo sí tengo en conocimiento es que se hizo el procedimiento administrativo institucional que corresponde. Lo que procede es una investigación sumaria y eso ya ese caso se cerró. Y lo llevo a un tema que tiene que ver con la universidad indígena, tiene que ver también con este vínculo que hay en relación a algunas actividades que apoyan justamente el servicio de la salud o puntualmente el hospital de Puerto Aysén. Así que hay una actividad muy pronto que en septiembre, el 5 de septiembre, el Día Internacional de la Universidad Indígena, me imagino que hay actividades también que se van a generar de manera conjunta, ¿no? Absolutamente. Quiero enviar primero un gran abrazo, un saludo a la comunidad con la que estamos trabajando desde que ingresé a la mi gestión. La primera reunión se realizó a la semana en que yo estaba trabajando y hemos tenido diversas reuniones con el equipo, de hecho con la comunidad, no con el equipo, y trabajamos directamente con la representante local, ¿cierto? Y el referente local de Servicios Salud del programa PESPI, que es el programa de integración, ¿cierto? a las comunidades. Y en base a eso queremos trabajar en algo ya más lindo, más propio, que es celebrar a la mujer indígena, que se van a realizar actividades del 1 al 5 de septiembre en Puerto Aysén, y de las cuales le va a hablar el referente local. Quiero mencionar también que por qué se va a hacer esto, porque el día 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. Se recuerda a una gran dirigente que fue Bartolina Sosa, una indígena aymara que falleció defendiendo los derechos de la mujer indígena. Y la idea es festejarla, celebrarla y recordar, ¿cierto? Hacer memoria de lo que lucharon nuestros antepasados para defender sus derechos, su cultura, y eso es lo que queremos empoderarnos en este minuto y empoderarnos a la comunidad, para que trabajemos no solamente en sus derechos, sus deberes, y hay actividades maravillosas, como les digo, que parten el día 1 de septiembre, actividades, ¿cierto?, que van de la mano con todo lo que ellos nos otorgan en su cultura, la medicina no tradicional, ¿cierto?, y comidas, reportes de información intercultural, y estamos trabajando también con el programa Chile Crece Contigo, que aporta también el establecimiento, y otras que van de la mano, ¿cierto?, con salud. El senador por la región de Aysén, Patricio Walker, se refirió a una reunión que sostuvo con el ministro Peña y Lillo por los comités habitacionales, reunión que sostuvo también con el ministro de Agricultura por dineros que se le entregan a campesinos no usuarios de INDAP. En Coyhaique tenemos un número importantísimo de comités de vivienda, desgraciadamente nos faltan terrenos, pues solamente tenemos algunos terrenos de la escuela agrícola que ya están con nombre y apellido, cuáles van a ser los comités beneficiarios, pero faltaban recursos para tres comités de vivienda, Volver al Futuro II, Ilusión Joven, y el comité Amanecer con Esperanza, que básicamente lo que buscan ellos es poder tener un terreno en un sector, en el final de calle América, en Coyhaique, para poder dar una solución a 168 familias, y además poder construir una copa de agua, un estanque, porque ahí hay factibilidad de agua, por parte de la empresa Aguas Patagonia, que permita entregar agua a un terreno que está cerca, que es fiscal, que se conoce como la Chacra G, que para ser preciso está en campos de hielo, entre Baquedano y Simpson, y en ese terreno podríamos, si tiene factibilidad de agua, y hacer la urbanización, poder solucionar todo el déficit habitacional de Coyhaique, en la medida, por supuesto, que los comités vayan obteniendo los subsidios. O sea, no se dejarían de construir vivienda por falta de terreno, dado que conseguimos con el Ministro Peñalillo, el Ministro Interior, junto al Diputado Fuentes, junto al Alcalde Guala, alcalde de Coyhaique, los recursos para poder comprar este terreno de 5 hectáreas, donde se van a construir 168 familias, donde se va a construir la copa de agua, o el estanque que va a alimentar de agua, a estas 70 hectáreas, que es un terreno fiscal, la Chacra G, donde se pueden construir 3.000 viviendas sociales. Así que, muy agradecido, porque el Ministro nos va a financiar más de 700 millones de pesos para la compra del terreno de 5 hectáreas, cerca de 400 millones de pesos para el estanque de agua, y con eso, ya que Bienes Nacionales va a entregar estos terrenos para viviendas sociales, podemos solucionar todo el viesificio habitacional de Coyhaique en la medida que vayan llegando los subsidios. Así que, realmente, muy contentos por la gestión y el resultado de esta gestión que hicimos con el Ministro de Interior, Rodrigo Peñalillo. Invitamos al Ministro de Agricultura, Caro Fuche, a la región de Aysén, en el mes de abril, producto de la sequía que hemos vivido en la región de Aysén, al igual que en buena parte de Chile, y en ese minuto logramos un bono de 250.000 pesos para los usuarios INDAP, que son ganaderos, y que efectivamente no podían comprar el concentrado alimenticio, el cosetán, o forraje para sus animales, y naturalmente que estaba en una situación muy complicada. Pero, en segundo lugar, nosotros pedimos un apoyo para los que no son usuarios INDAP, que también son pequeños ganaderos, pequeños campesinos, pequeños agricultores, que están viviendo la misma situación, pero que no están dentro de INDAP porque les falta cumplir algún requisito que establece la ley o el reglamento. Para ello, pedimos recursos. De hecho, las gobernaciones inscribieron a las personas que estaban interesadas, y afortunadamente, ayer, en la subcomisión de presupuesto, me confirmó el Ministro de Agricultura que van a entregar 80 millones de pesos para los no usuarios INDAP para que puedan efectivamente comprar concentrado alimenticio o forraje, pensando que ahora también viene la época de las parisiones. Así que es una buena noticia para nuestros ganaderos, y también le pedí un compromiso más sólido con el sueño que tenemos en la región de Aysén de una planta faenadora bovina. ¿Por qué? Porque en nuestra región no tenemos dónde faenar los animales, dónde filetear, y eso significa que tenemos que llevar los animales, por ejemplo, en Barcaza, a la décima región, a la novena región, los animales llegan todos machucados, con mucho pH, eso significa un castigo en el precio, y eso es muy dramático, sobre todo ahora que estamos viviendo un precio muy bajo de los animales. Por eso le hemos planteado al gobierno una vieja aspiración de Aysén de fomentar una planta faenadora bovina. Esto significa que podríamos vender carne producida en nuestra región con un sello verde u orgánico, porque tenemos obviamente pastos naturales, a diferencia de otras regiones que producen pastos animales que se alimentan de una manera distinta, con granos, ¿cierto? Y con un sello verde por las características de nuestra región. Así que el ministro se comprometió que va a ir con los asesores holandeses próximamente a la región a evaluar la factibilidad de instalar una planta faenadora bovina en nuestra región de Aysén, lo que podría significar que nuestros ganaderos, si esto se concreta, podrían tener mayores ingresos, mayores retornos por los animales, porque se podría vender el producto terminado desde nuestra región, exportarlo, por ejemplo, a Europa, en que Chile tiene cuotas, en virtud de la cual se podría exportar carne directamente desde Aysén. Y en nuestra sección 2% Noticias, el 2% Social, que apoya al Centro de Rehabilitación del Club de Leones, con un novedoso proyecto. Pasamos a ver entonces esta nota que da cuenta acerca de esta inversión que se hace a través del 2% Social al Club de Leones de Coyhaique. Nuevas áreas de intervención para las personas en situación de discapacidad que asisten al Centro de Rehabilitación Club de Leones de Coyhaique es el nombre del proyecto que en estos momentos está financiando el 2% Social del Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, y que está ejecutando la Corporación de Rehabilitación Club de Leones de Coyhaique. Esta institución, que lleva 11 años en la región y en la actualidad apoya con atención a un total de 246 personas de distintas edades gracias a sus diversos programas de intervención. El principal objetivo del proyecto es proveer de mayores y mejores herramientas a los pacientes del centro con el fin de fomentar su inclusión social e incrementar sus habilidades gracias a diversas áreas de intervención. Para Angélica Cárcamo, directora del centro, ha sido muy importante el aporte del 2% Social, ya que ha podido implementar un nuevo modelo de intervención y de atención socio-comunitario. Es un proyecto bastante importante para nosotros porque nos permite intervenir con los mismos usuarios que teníamos en el centro de rehabilitación, pero de una manera más a nivel comunitario. Nosotros tenemos en este minuto, gracias a este proyecto del 2%, a cuatro profesionales trabajando semanalmente por 44 horas dentro de la institución y también en los contextos sociales donde los actuales usuarios de nuestro centro se desenvuelven, ya sea en los trabajos, en los colegios, en las casas de los mismos usuarios y esto nos ha permitido hacer directamente una intervención socio-comunitaria con las familias, con los colegas de trabajo, con los compañeros de curso, los profesores. En tanto, René Cárcamo, quinesiólogo, quien participa del proyecto, cuenta cuál ha sido la experiencia de trabajar con este nuevo modelo de atención a los pacientes. Estoy trabajando acá desde abril en el proyecto, me integré muy bien porque hacía falta la necesidad de un quinesiólogo acá en el centro por el tema de pacientes ambulatorios sobre todo, que son los que yo estoy viendo en este momento y aparte haciendo las intervenciones comunitarias, yendo a colegios y yendo a las casas a los mismos pacientes para darles una guía, digamos, de práctica, de ejercicio los cuales ellos pueden realizar en su casa y poder orientarles para tener un mejor tratamiento. Lo encuentro demasiado bien porque realmente hace falta profesionales en algunas áreas, en este caso yo lo estoy viviendo en carne propia y es algo que se necesita y de hecho se da trabajo y se ayuda a la comunidad, en este caso a la gente de la región. Muy conforme se han mostrado los pacientes que han sido atendidos en el centro, uno de ellos es Juan, quien tuvo una pronta recuperación tras un lamentable accidente. Yo estuve en el accidente pero yo no me acuerdo de nada. Ya. No me acuerdo. Me acuerdo donde estaba el hospital, ¿no? Nada más. Y después ya mi familia menos lo conocía porque no podía hablar bien. Ahora sí, gracias a Dios estoy bien gracias a ellos que me han tratado bien. ¿Tienes bien? Estoy impecable. ¿Ha tenido una pronta recuperación? Sí, muy bien, muy bien. Ando súper bien. Toda la gente muy buena acá, súper atento. Me han entendido muy bien. Me han andado bien con el ejercicio, muy bien. Quien también se encuentra muy contento por los avances del pequeño Agustín es su padre, quien semanalmente acude hasta el centro para que atiendan al pequeño. La verdad que estamos de acá acá en este momento desde el día que los derivaron que fue la doctora Lucero que nos indicó que vinieramos al centro de rehabilitación y la verdad que estamos agradecidos porque ha sido una gran ayuda porque en el fondo lo que uno puede entregarle al niño en la casa no es suficiente. Entonces creo que ha sido un gran aporte al centro y estamos agradecidos de eso. Me parece súper importante creo que es una de las maneras de que el 2% del gobierno regional está bien invertido porque a veces se invierte dinero en otras cosas que no tienen tanta importancia así que lo veo que está bien. Bueno, ahora con Agustín estamos trabajando como toda la parte cognitiva ya todo lo que es seguimiento de instrucción también nos enfocamos mucho con él la parte de coordinación y también con él trabajamos todo el área como de la motricidad fina. El Agustín recibe atención acá de varios profesionales entonces cada uno abarca las necesidades de acuerdo al área de su profesión. En el centro se ven pacientes desde cierto niño hasta adulto mayor entonces nos tocan de repente con diversas patologías ya ya sea el área motora de repente o más el área cognitiva o de repente algunos niños con dificultad sensorial y bueno realmente todo lo que o sea de acuerdo a las necesidades que presente la persona. De esta forma el 2% social está cumpliendo con la comunidad a través de este centro que hoy está prestando apoyo amor y rehabilitación para todos quienes lo necesiten en nuestra región de Aysel. de Aysel. de Aysel. de Aysel. 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 Gracias.